Cuídate Cuídate Si no me vas a decir que sí No me coquetees Y no me veas de ese modo Porque... En un descuido Sin decir nada Sin informarte Mis intenciones Ni mi tirada Voy a acercarme Hasta tu cuerpo Voy a llenarte De fuego y besos En un momento En un descuido Y así De pronto Para que Nadie vuelva a decirme Que soy un tonto Voy a quitarte Hasta el aliento En un suspiro Van a estallarte Los sentimientos En un descuido Sin que te enteres Sin darte tiempo Ni a que me digas Que no me quieres En un descuido Y a mi manera Y a mi manera Para que quieras Quererme un poco Aunque no quieras En un descuido En un descuido Pequeña rama Como quien silba Mirando al cielo Pero algo trama Voy a acercarme Voy a acercarme Con tantas ansias Con tantas ganas Que a lo mejor Hasta dices Gracias En un descuido Sin que te enteres Sin que te enteres Sin darte tiempo Ni a que me digas Que no me quieres En un descuido En un descuido Y a mi manera Para que quieras Quererme un poco Aunque no quieras En un descuido Sin que te enteres 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 Y a mi manera En un descuido Y a mi manera Para que quieras Quererme un poco Aunque no quieras Gracias.